... Paro por tiempo indeterminado en la frontera chilena. Sería conveniente no viajar y esperar comunicados oficiales a raíz del paro de la aduana chilena. Hoy, a partir de las 2 de la tarde y hasta nuevo aviso, tenemos un paro que no sabemos cuándo va a terminar. Y el tránsito en las fronteras nuestras, en Argentina, el tránsito es normal. Pasa que cuando lleguen a la frontera chilena, van a tener que estar parados hasta que se habilite de nuevo el tránsito. La particularidad de esta nueva medida es que antes afectaba nada más que a los camiones, ahora a todos. Sí, ahora es hasta particulares. Antes solamente era transporte pesado y ahora es a particulares. Inclusive hay hasta los micros de personas que los dejaban pasar por la cantidad de personas que llevaban encima y ahora ya no los dejan pasar.